Hola, soy Anacabuli y soy experta en Feng Shui. Seguí estos tips para generar esa energía positiva. Si estás con poca energía o al borde de deprimirte o sin incentivos para hacer muchas cosas, es porque tenés demasiada energía yin en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Para el Feng Shui existen dos energías muy obvias. El yang o energía de movimiento y el yin o energía de calma. El ambiente que nos rodea nos estimula directamente. Por eso, rodeate siempre y en cada rincón de tu casa con perfumes ricos. Poné música vibrante. Pero ojo, que esa música no sea con letras tristísimas que te den ganas de llorar. Si vivimos únicamente con las cosas que nos estimulan, es fundamental que tiremos los objetos que nos traen memorias ingratas o tristes y agregá elementos que traigan recuerdos muy agradables para vos. Existe una conexión directa entre lo que nos rodea y nuestros pensamientos. Somos nosotros los que atraemos recuerdos tristes o felices al contemplar un objeto. Espero que te hayan servido estos tips y suscríbete a nuestro canal.